Águila Sibaeña, Toro del Este Primera y Segunda aquí Jermín Nelton Primera Mara para él A la hora buena Jermín Mercedes aquí avanzó a Tercera El Corredor de Segunda, Tercer y Primera Ahora para Jermín Nelton A la hora buena El lanzamiento aquí buscando El primer Hick, señores Jermín Mercedes aquí con los Toros del Este Tercera Mara, no le quiere entrar El lanzador Aguilucho Richardson Peña Vamos a ver si entra aquí lindo, tiene un strike Jermín estaba tomando todo el tiempo El lanzamiento, Jermín Nelton Tiene conteo de 3 y 1, le gusta Batear en este conteo, señores Ya tuvo una historia En Grandes Ligues en conteo de 3 y 0 Hizo un poderoso swing Vamos a ver si aquí Jermín repite lo mismo En conteo de 3 y 1 Pero ahora para ayudar su equipo Strike cantado 3 y 2 El conteo para Jermín Nelton Con los Toros del Lanzamiento Fau aquí, está buscando Poner la bola en juego Aquí se agacha Jermín Mercedes Fau nuevamente aquí Que gran contacto tiene Jermín Nelton El lanzamiento para Jermín aquí Fau nuevamente Batallando el turno completamente 3 y 2 El picheo, el láser ahí de Jermín Ahí está Jermín Nelton Mostrando su capacidad para batear para la banda contraria, señores Ahí están la gente de las romanas, señores Miren como gozan la gente de los Toros Viendo el Toro Lío aquí contra Águilas Ibaeñas, señores Sí, señor Jermín Nelton pone a las Águilas Ibaeñas, señores Abajo Una carrera por cero Aquí con este láser, mírenlo ahí Se fue caminando tranquilo Miren el corte del Ralph Field, señores Anotó en carrera aquí Remolcó esta carrera Jermín para El equipo De los Toros del Este, señores Pero esto no fue todo para Jermín Nelton, señores Desde los Toros del Este Miren esta jugada aquí Cuando había corredores en primera Las Águilas habían empatado el partido, señores Julio Rodríguez se llama este bateador Conecta un batazo en zona FAO Aquí la buque recertó Jermín nunca se detuvo Y le llegó aquí Haciendo una barrida Espectacular Jermín Mercedes, señores Está entregado a la causa de los Toros Jermín Nelton Y es lo que estamos viendo Con este gran pelotero Que se ha ganado el cariño De la fanaticada de los Toros Dale like, comenta Suscríbete Jermín Nelton Jermín Nelton Altyaz Jermín Nelton Gracias por ver el video.